Hola, ¿cómo estás? José me invitó a hablar muchísimo, así que creo que me voy a extender largamente. Voy a compartir pantalla de fondo. Sí, Agustín, yo te voy a explicar una cosa. Ellos van a tener que ir para la clase de psicometría, pero nosotros vamos a continuar acá, porque esto va a quedar grabado y vamos a alzar para que todos los compañeros puedan apreciar. Así que el tiempo, el que necesites, ¿sí? Vale, ok. Bueno, extiendo esto. La idea un poco es juntar en toda la experiencia lo que fue climitaria entre los años 2008 y 2012. Para nosotros fue central revelarnos al estanco las, como se dice, creo que se sigue diciendo así, en psicología, una, las especialidades del grado. Cuando fuimos a los territorios, sobre todo a los territorios bañadenses, sur, norte, Chacarita, Santa Ana, vimos que necesitábamos algo que se encuadraba estrictamente en las subespecialidades. Y ahí fue que dijimos, bueno, busquemos otras formas. Quizás yo le preguntaría a ustedes primero, si esto fue un intercambio, ¿cuál es que se preguntan ustedes acerca de las relaciones entre lo comunitario y lo clínico en salud mental comunitaria? O sea, que nuestro subcampo era la salud mental comunitaria, no la salud mental, sino que íbamos a hablar un poquito de eso. Miré un poco hacia una introducción sobre algunas nociones que fueron como armando nuestra mirada. O sea, obviamente esto no lo teníamos al principio, se fue construyendo en el paso del tiempo. Pero creo que es interesante para pensar de dónde vemos nosotros o veíamos. Primero, estas dos palabras tienen que ver con la mirada de la antropología, que es nosotros los otros. Nostridad alterida. ¿Por qué era importante? Porque nosotros decíamos, bueno, la gente de los bañados, en este caso, que son habitualmente fuertemente estigmatizados, ¿cómo nosotros podíamos tener una mirada más nueva? Y hablamos de la condición de misteriosidad. O sea, que la persona represente un misterio para nosotros. Y eso es muy difícil porque en el mundo psico sabemos que hay una inercia diagnosticadora, o psicometrizante, o de escala, de dosaje, o sea, de diferentes paradigmas, es muy fácil colonizar al sujeto, ¿no? Entonces decíamos, intentemos poner, respetar el misterio de la otra persona, que no sean. O sea, hay muchas cosas que nunca vamos a saber la otra persona, y que quizás haya dos, tres cuestiones que podamos decir, no, esto no va a ser la otra persona. En general, la mayoría de las cuestiones pueden sorprendernos. Y esa posición de ser personas sorprendibles era importante. La otra era que en general, en extensión universitaria, hay una cabeza que es, voy a, cuando uno sale en lo que le llaman extranudos, voy a hacer cosas por la gente y para la gente. Nosotros discutíamos las preposiciones. La gente que trabaja gramática dice que las preposiciones son eminentemente políticas porque definen relaciones. Entonces, definen jerarquías, definen prioridades. Entonces, nosotros nos centramos en desde, con, entre. Desde, es, tiene que ver con, desde la historia previa a nuestra llegada. O sea, la gente ya vivía, ya antes de que comencemos nuestros acompañamientos. Entonces, ¿cómo reconocemos eso? ¿Cómo eso al juego con nuestra llegada para ser lo menos invasivo posible? Con la gente quiere decir intentar que los aportes que podamos hacer nosotros sean complementarios y no superiores a los de la gente, ¿no? Este, ahí hay muchísimas experiencias que nos pasaron de aprendizaje, que estamos con la gente, ¿no? Siempre me acuerdo una que tiene que ver con que una mujer comenzó, que nos dijo que aprendió que su marido la agredía viendo un programa de estos, a lo que pasa el desgraciado. Este tipo de programa, que para ahí, para algunos de nosotros eran programas, no, alienantes y no sé qué, pero sin embargo a esta mujer le había servido para darse cuenta de cosas. Entonces, eran sabidurías que nos desmontaban. Y entre la gente, quería decir, cuando nos retiremos, ¿no? Porque decíamos, bueno, nuestra presencia probablemente va a ser transitoria en este territorio. Y entonces, ¿cómo hacemos para dejar el mejor daño, el menor daño posible, no? Otra cuestión era lo cotidiano próximo. O sea, ¿cómo podíamos situarnos, darle valor a estar cotidianamente con la gente? O sea, nosotros decíamos, no vayamos a hacer acompañamientos, llevamos una vez cada 15 días, una vez cada mes. Entonces, debemos por lo menos ir semanalmente, o si tengas en medio de semana, para tener cotidianidad. Y lo otro, lo próximo, no es lo mismo esperar en el consultorio que caminar los territorios. No es lo mismo una entrevista virtual que una entrevista presencial. No es lo mismo ir a la noche que ir a la mañana a los territorios. Entonces, las proximidades, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de Alfredo Moffat, que quizás lo conozcan. Cuando era docente, lo trabajamos mucho. Alfredo Moffat, que es un arquitecto que se define como un marginólogo. Y él nos contaba que una vez conversó con un niño que vivía situación de calle. Y esto que voy a tomar tenere toda la grabación. Entonces, en este contexto, vio cómo dormía el niño a la noche. Y lo vio varias veces y dormía en la misma posición. Acostado, pegado, pegando la espalda a los muros. Y le pregunté por qué dormía así. Y el niño le dijo para que no me cojan. ¿Por qué traigo ese ejemplo que puede ser muy crudo? Porque solamente muchas veces hay cuestiones que la proximidad nos permite conocer y dimensionarnos. Y esto tiene que ver un poco de nuevo con la dimensión antropológica. Yo mucho, cuando discutíamos, y nosotros hicimos en un colectivo, la malla curricular de psicología comunitaria de la especialidad de pregrado. Y ahí, una de las cosas que ya se discutió, pero no entró, es que antropología tenía que ser una materia del pregrado. Bueno, otra cuestión es así, ¿no? Este es un texto que me gusta mucho. Y se los voy a leer un poco para discutir una mirada que puede ser de otra perspectiva. Miren lo que dice. Según la izquierda tradicional, los pentecostales son el opio de los pueblos. Pero si tú ves una familia, una mujer sola con sus hijos en la favela, un marido que le pega o se va, borracho, y que deja estar en la iglesia, el marido deja de beber, los niños tienen una guardería, la familia está mucho más ordenada, ella puede salir a trabajar y sin riesgo de que el marido incendie la casa. Entonces, claro que son pentecostales. Miradas de arriba son el opio. Miradas de la mujer es un espacio de crecimiento personal. Hasta diría de pequeña emancipación en ella. Estaba hablando de lo mismo, pero desde lugares distintos. Ese es el ejercicio que quiero que hagan para mirar a los narcos, para mirar el fútbol, para mirar a los pentecostales. ¿Por qué a la gente le apasiona el fútbol? Porque las madres quieren que el hijo sea Messi y la saque de la pobreza. Alguien en la vida. Porque si no, nunca van a ser alguien en la vida. Todo este relato me parece interesante. Para interpelar nuestra certeza. Aquí quizá le está hablando a alguien que tenga una visión ideológica de izquierda y hace trabajo comunitario. ¿Qué quiere decir? Que a veces tenemos que discutir nuestras propias posturas ideológicas, nuestras propias opciones políticas, porque a veces nos capturan y nos encierran y nos reducen la mirada. Poder discutir también eso. Una cuestión importante, seguimos entrando en el tema, es el papel del dolor en las comunidades. Ustedes conocerán el movimiento sin tierra brasileño, que trabaja mucho el tema del derecho a la salud de la tierra en Brasil. Y ellos tienen una tradición que es que en el centro de los campamentos, en la plaza central de los campamentos, hay una cruz que tiene un lienzo, que se va agregando un lienzo nuevo por cada niño muerto del campamento. ¿Por qué? Y el dolor tiene esa característica, que no se puede contar, no se puede transmitir, solamente se puede compartir, porque no es racional, no es suficiente lengua, que no es solamente algo discursivo. Tony Negri decía que el dolor es una llave que abre la puerta a la comunidad. Por eso ustedes habrán visto, y ahora no sé si ya están haciendo experiencias territoriales y eso con la pandemia, pero que, por ejemplo, hay cuestiones que son dramáticamente convocantes para la comunidad, como la enfermedad, la muerte, y obviamente el hambre, son cuestiones que den mucho amo, mucho sufrimiento, y aunan muchas veces, atenúan al menos temporalmente los conflictos y las diferencias. Otra discusión que parece interesante tener, ¿qué pasa si ustedes van a hacer trabajo territorial, pero lo van a hacer desde el Estado? Son los problemas éticos políticos. Primero que es frecuente que las políticas sociales desmovilicen, obstruyen, nieguen, rivalicen, o enlentezcan los procesos de liberación local de los sectores populistas. ¿A qué viene esto? Y vuelvo a citar a Mofat, ¿no? Mofat decía, cuando los marginados pelean, se desmarginan. O sea, ¿cuál es el proceso que es interesante de tener en cuenta para la liberación de la gente, ¿no? Las políticas sociales aportan, pero también tienen el riesgo de producir todo esto que recién citaba. Por otro lado, a veces, cuando estamos muy vinculados a lo territorial comunitario, a veces nos cuesta la discusión, digámoslo así, macro-política, ¿no? Justamente las políticas públicas estatales. Decía un compañero de Uruguay una vez, una discusión sobre lo comunitario, decía, desde los micro-solos no resolvemos el problema de la desigualdad, de la explotación, del poder, lo político, lo organizativo, lo global. Volví después de unos años al barrio y la gente está igual. O sea, necesitamos articular lo micro y lo macro-político. Otro cuestión importante para poder, como tener la comprensión de los territorios y de los prácticos de especulares, que a veces la gente desprecia. Este doctor Salazar decía que la gente tiene una práctica de subterranidad, o sea, de no ser visible, de escaparse, ¿no? Y esto es interesante, hace unos años, el doctor López de Argentina decía, preguntaba, y se respondía ella misma diciendo, ¿por qué ustedes creen que la persona de las villas, cuando llega a un derecho cristalizado, que puede ser un kit de alimentos, puede ser una tarjeta de bus, puede ser un plan de vacunación, la persona entreabre la puerta de su casa, toma el derecho y rápidamente cierra y vuelve con los suyos, vuelve con sus pares. Y se respondía a ella, porque el Estado históricamente ha masacrado a los pueblos. O sea, desde la construcción del Estado contemporáneo, con todos los genocidios, los pueblos originarios, siguiendo sistemas, y antes siempre han tendido a postergar, con algunas excepciones menores, pero a postergar los intereses de los sectores populares. Entonces, obviamente, hay una desconfianza histórica ganada. Lo último es el lugar de la rebeldía para los procesos. En general, la universidad, y yo espero que comunitaria no tenga su marco profesional, la universidad se aprende a tranquilizar, no a rebelarse. Y rebelarse implica un acto, como decía Rolzideki, de conciencia durante la rebeldía. Decía él, los sectores populares solo descubren sus potencias al desplegarla. Ahora, ¿cómo estamos preparados para acompañar esa rebeldía? Nos preparan. Y aquí hago un ejercicio que es también para la audiencia y práctica. Es preguntar ¿cuáles son los trabajos territoriales? Tres cuestiones. Primero, la misma idea, o sea, uno, ¿en qué lugar me ubico o me voy ubicando al ir? Nos presentamos como estudiantes de psicología comunitaria, universitarios, con mi nombre, como parte de un proyecto de extensión, etcétera. Pero no solamente el nombre, es a qué remiternos y por qué. Segundo, ¿qué tipo de vínculo de relaciones construimos? ¿Son relaciones más verticales, más horizontales? ¿Cómo va a ser pretensión de horizontalidad? ¿Cuánto lo logramos? Y lo tercero es ¿en qué lugar ubicamos a la gente que encontramos en los territorios, con quienes nos vinculamos? Y acá es interesante una especie que también pasó en Climitaria durante esos años, que era que muchos estudiantes tenían el hábito de decirle a las mujeres señora. Y discutimos eso, ¿no? ¿Por qué decirle señora? Y una reflexión era ¿cuáles son las mujeres que no son señoras? Y ahí salían las monjas, pero también las niñas, pero también las madres, las madres solteras, o también las trabajadoras sexuales. O sea, fue apareciendo que señora es una palabra que tiene un lugar moralizante muy fuerte, son las, entre comillas, buenas mujeres. Entonces, nosotros con eso respaldábamos al nombrarle a las mujeres con eso, discutimos. Bueno, es interesante tener los antecedentes de que históricamente el gran aumento de volumen de la población bañadense tiene que ver con la excursión rural, ¿no? Si bien ya había población incluso originaria en los territorios cuando la conquista española se inició, fundamentalmente tiene que ver con el desplazamiento de las comunidades campesinas y también indígenas del país que en este momento ya prácticamente ya no llegan a la población o son personas que retornan de de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, porque, bueno, los nuevos asentamientos se ubican sobre todo en el departamento central, pero un volumen muy importante de gente desplazada. En este momento hay tres anécdotas también para ubicarnos en la mirada, ¿no? En la primera personal que recuerdo que había terminado hace poco tiempo, unos meses, seis meses, la especialización en La Habana vuelta al país y en este contexto comencé a trabajar en 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 desde medicina de la nacional de Asunción y en ese contexto en una primera visita me pasó esto al entrar en una casa bañadense casa de chapas de tablones piso de tierra busqué el codo del living para sentarme claro la 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 clase media promedio en Asunción tiene que ver con esa idea del sofá grande y los dos sofacitos pero me llevo unos segundos darme cuenta de que yo estaba mirando buscando eso en esa casa ¿por qué traigo este ejemplo? por la diferencia cultural y el no saber que uno desconoce que no sabe al principio me costó ubicarme en ese territorio o antes por uno va aprendiendo cosas y esto parece casi como increíble que pase pero sí pasa otra cuestión interesante me parece es ya en Bañados Santa Ana de Bañados un médico de un equipo de salud de familia invita a su consultorio para conversar paso y en un momento dado comienza a quejarse de la población de Bañados y en medio usa esta frase esta gente está así porque quiere primera reacción me enojo me pareció un juicio me pareció discriminatorio pero la segunda reacción fue tomar conciencia también de que este médico había recibido una formación clasista y monocultural o sea él no tenía herramientas ni teóricas ni metodológicas menos ético-políticas para hacer esta diferenciación y poder empatizar con la gente y no tener esa mirada juzgatoria ahí hablábamos del sufrimiento de los profesionales cuando se desclasan y van a estos territorios y aquí hay tres cosas para hablar de cómo fue girando nuestra mirada hacia lo comunitario la primera discusión es lo que llamamos el cientificismo tenemos que es una visión de ciencia que no se apoya en una realidad desde la cual formular sus problemas sus métodos y sus resultados o sea es una no se pregunta a partir de ser interrogada por la sociedad de la que es producto de esta ciencia eso no queríamos no queríamos una postura científica lo segundo ya entrando al mundo sanitario era sobre el modelo médico hegemónico que probablemente dieron ustedes que tenía que ver con una una construcción de un arcoólogo también Eduardo Menéndez él llamaba así al conjunto de prácticas saberes y teorías generadas por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica el cual desde el fin del siglo XVIII ha ido logrando dejar como subalternos al conjunto de prácticas saberes y ideologías que dominaban en los puntos sociales hasta lograr o identificarse como la única forma de atender la enfermedad esta perspectiva está centrada en la biología por eso están en el fondo estas tiras y los fármacos detrás lo biológico es lo principal y a veces lo único valioso por eso desde una mirada ya en salud mental yo fui médico de urgencia del hospital psiquiátrico médico de guardia y a mí me pasaba que cuando una persona venía y me relataba lo que le pasaba yo lo escuchaba traduciendo en psicofármacos inyectables lo que le iba a hacer como medicación o sea el biologicismo como un reduccionismo y la tercera cuestión del giro era el modelo manicomial ¿no? he llamado el modelo manicomial una separación tajante y soy enfático con el adjetivo tajante entre quienes tienen cierto poder y quienes deben someterse a él quienes deben someterse son las personas llamadas pacientes ¿no? entonces ¿por qué la idea de tajante? porque separaciones existen pero ¿qué vuelve manicomial a una separación? que esta sea irreversible indiscutible o sea tajante esto es muy importante porque atraviesa fuertemente también nuestra mirada de salud mental incluso no hace falta que uno esté en un hospital monovalente como el Neuro sobre Venezuela puede incluso hacer salud mental comunitaria trabajar en atención primaria de salud trabajar en los territorios populares en la vida cotidiana de la gente pero igual lo que dicen en Brasil los manicomios mentales uno lleva la postura manicomial las lógicas de estigma las lógicas de encierro entre otras lógicas manicomiales que hacen que nuestra mirada aunque no esté situada en un manicomio físico pueda ser un manicomio mental y aquí hay unas cuestiones concretas de cómo esto se pudiera aplicar estos debates este giro nosotros fuimos armando como discusiones la primera es no facilizar a los sujetos ¿no? ¿cómo hacemos para no facilizar a la gente? no queríamos tranquilizar no queríamos sedar podíamos hacerlo incluso lo hicimos en algún momento pero lo importante era que la gente sea protagonista de su vida desde los cambios que necesitaba lo segundo no nos interesaba una mirada de ciencia de neutralidad pura en el siguiente sentido decíamos nuestra neutralidad consiste en ser honestos en la toma de postura de acompañamiento estamos con la gente de los centros populares no bañados y lo decimos y por otro lado pero también estamos abiertos a discutirlos no estamos cerrados entonces era la honestidad y la apertura lo que podíamos ofrecer como neutralidad pero acompañábamos a la gente de su proceso local la tercera el tercer debate era no queríamos jaulas disciplinares como les decía no solamente obviamente en las especialidades comunitaria y clínica sino incluso también teníamos problemas cuando teníamos que enmarcarnos en tal o cual profesión siempre recuerdo una experiencia en la que esto fue previo a comunitaria pero marcó el proceso nosotros trabajábamos unos años antes en zona sur Fernando de la Mora en unas villas con un grupo de mujeres que se llamaron las chismosas eran mujeres que sus hijos y nietos estaban judicializados por robo y uso de drogas ilegalizadas en este contexto una vez después de mi medio de trabajo territorial me invitaron a un domingo a cocinar y a comer y íbamos el ñoquis casero y yo soy muy malo cocinando cuando me tocó hacer ñoquis contenedores mi ñoquis eran bueno impresentables y en ese contexto las chismosas las mujeres del colectivo se burlaban de mí un momento después comenzaron a hablar de sus experiencias de sexo anal y yo me quedé muy consternado porque dije ¿por qué hablan de eso ahora? ¿qué fue lo que pasó? no porque no suelen hacer chistes con ese tipo de cuestiones sino porque me pareció que nunca lo habíamos hablado nunca se dijo entonces ¿saben cuál fue mi reflexión sobre el por qué? por lo siguiente porque yo había quedado colocado en un lugar donde no era el profesional el especialista el doctor me había corrido la tabla disciplinar y era un tipo que no sabía cocinar el hipnocentrismo es un tipo que tiene que ver con el cuando uno impone su propia visión cultural se acuerdan lo del juego del living eso es una hipnocentrica otro debate sobre el individualismo decía Carlos porque yo era un psiquiatra el desafío de trascender ese manicomito a dos que es el consultorio psico entonces la jerarquización de lo racional y de lo verbal por encima de otras cuestiones como lo corporal y lo afectivo estas dos cuestiones racional y verbal tienen mucho que ver así como yo este modelo más universitario un poco de lo explicativo de lo analítico y de la palabra la falta como centro como decía un compañero ecuatoriano somos enfermólogos en medicina se podría pensar también su equivalente en psicología no sensibilizar con lo procesual o sea vamos con un proyecto y atropellar los procesos se acuerdan del desde con entre no tener espacio para reflexionar nuestras propias prácticas también eso fue un pensaje muy fuerte de que no no hacía sentido y era una práctica descuidada si no teníamos espacio para pensar cómo estábamos quienes trabajábamos en la época de la linealidad explicativa que tenía que ver con explicar todo desde una sola mirada y del cinismo cómo discutir también esa cosa de que se va pegando con tanta desigualdad histórica con tantas frustraciones no se va volviendo cínico y fatalista entonces decíamos cómo cuidamos nuestro ser esperanzado hasta ahí algunas de las discusiones que fueron ¿cuál era nuestra idea de lo comunitario y climitario? tomábamos este concepto de Victor Turner que él decía que usaba la idea de comunitas como momentos de interacción social de la vida cotidiana que se produce el sentimiento de nosotros experimento una igualdad entre sujetos y el sentimiento de humanidad aquí resalto dos cuestiones una es que lo comunitario son momentos no es una cuestión permanente va y viene y la otra es que tiene que ver con sentirnos emparentados con con la humanidad con el más allá de nuestros más inmediatos las somos sanguíneos me ha gustado mucho lo que ahora el vicepresidente de Bolivia una vez decía nosotros no queremos derechos humanos David Chockewanga decía queremos derechos cósmicos o sea sentirnos emparentados con todo el universo no solamente con la humanidad también la idea que la comunidad no es un lugar físico eso también es importante era no igual a lo vecinal por otro lado en realidad salud mental comunitaria se puede decir pensando en que cinco cuestiones que decíamos que comunicadores de salud mental que se den simultáneamente en los territorios que indican que existe salud mental comunitaria o se está produciendo entre las personas de la vecindad la primera es reconocer su situación la segunda responder lo que necesitan disfrutar tercero exigir sus derechos cuartos y ser solidarias con otras vecindades como les decía la idea es que estén todas estas cinco cuestiones por ejemplo por más que haya en las anteriores si son comunidades que celebran que se roben otro barrio y no es el suyo nos parecía que no había salud mental comunitaria entonces para entrar en la especificidad de clínitaria clínitaria se dio en el marco del gobierno de fernando lugo en el ministerio de salud de esperanza martínez en el desarrollo de la estrategia de atención primaria de salud los equipos de APS de la familia estaban con votos por agentes comunitaria de salud y profesionales este número está de ser realizado 746 creo que estamos con 790 y tantos pero prácticamente quedó estancado después del golpe de estado parlamentario en el 2012 y nos estamos lejísimos de llegar a la cobertura universal para Uruguay que era unos calculados 1700 equipos se detuvo y ya podemos discutir después por qué se detuvo por qué no se siguió desarrollando en este tiempo como clínitaria trabajamos desde la dirección de salud mental del ministerio de salud desde el departamento de salud comunitaria de la catedral de psiquiatría de medicina una y desde el colectivo clínitaria que era un colectivo autónomo que se formó en ese tiempo eran estudiantes fundamentalmente voluntarios y yo estaba rentado de estado de inserción acompañamos 17 equipos de salud de la familia eso da un cálculo de más o menos 4.500 personas por equipo se calculaba unos 60.000 personas ustedes saben que los bañados socios tienen una población de 110.000 personas aproximadamente trabajamos más no por igual con los 17 equipos con algunos más con otros menos de cerca y la mirada está construida en función de estas cuatro cuestiones lo transdisciplinario lo intercultural lo desmanicomial y la opción popular lo transdisciplinario tiene que ver con no solamente la existencia de múltiples disciplinas abocadas sino que también son disciplinas que se dejan interrogar por lo que traen los territorios no imponen sus ejemplos por ejemplo hay que vacunar no sí pero veamos también qué está pasando en los comentarios a ver qué nos dicen y en qué están y qué escuchemos lo intercultural tiene que ver con que existen relaciones de poder entre diferentes culturas no solamente relaciones generalmente son relaciones conflictivas tensas lo desmanicomial lo que ya le contaba hace un rato y la opción popular también sobre esto estábamos un poco pasado la psicología social la investigación participativa la educación popular el psicodrama el esquizoanálisis la psiquiatría democrática vasagliana y el construccionismo social esto no me voy a detener para explicarles pero quiero decirles ¿a qué le decimos clínica? primero que es una palabreja porque decimos bueno neologismo es una palabra inventada y que articula lo clínico y lo comunitario por eso clínica y decíamos que es un modo de miren las tres palabras acercamiento vinculación y acompañamiento a vecindades surgió dentro del campo la llamada salud mental esas tres palabras son importantes eran como los tres momentos cómo acercarnos cómo construir vínculos y cómo acompañar procesos con las vecindades estas experiencias tenían seis sensibilidades que era el cómo hacían después vamos a decir lo que hacían y esta sensibilidad es la primera localizarnos que era ahí vuelvo a estar parte de lo territorial lo próximo cotidiano el reconocer dignificar y celebrar las culturas locales populares y localizarnos el segundo era la sensibilidad de la erótica social que tenía que ver con reconocer y le poner valor a las prácticas de la alegría de los sectores populares urbanos marginalizados en estos cuatro ámbitos fiesta arte humor y juego la tercera eran las sensibilidades limitarias de la tercera de tempos que tenía que ver con el trabajar el grupo trabajarlo diagnóstico trabajarlo vincular trabajarlo y trabajarlo procesual la quinta sensibilidad era comprometerse o sea el compromiso que implicaba este proceso nosotros decíamos hasta que no descubras nuevos miedos por trabajar en territorio y todavía no entraste porque decíamos allí los miedos implicaban estar comprometernos con la intimidad de los procesos locales de los territorios también tenía que ver con la participación protagónica promover la participación protagónica vamos a hablar un poquito más delante de aquí le decíamos protagónica la siguiente sensibilidad era utopia andando que era trabajar un poco nuestra sensibilidad utópica y esto tenía que reconocer la singularidad de la gente un poco la condición de misterio y de decidad que cada persona es particular reconocer las potencias este es un concepto de Baruca Espinosa que hablaba de que en la frase clásica del que decía nadie sabe lo que puede un cuerpo o sea también tiene que la misteriosidad y dejar abierta la posibilidad que cada persona nos traiga algo nuevo y también ante realidades aplastantes poder filtrarnos por las grietas a veces era muy esto muy descorazonante ciertas cuestiones pero bueno nos buscábamos por donde permear la última sensibilidad climitaria era reconocernos que era el lugar de quienes íbamos a los territorios y primero sostener nuestro aporte teórico metodológico no lo descalificamos al contrario decimos lo poníamos el particularizar nuestra forma de ser profesional no seguir siempre los clichés de psiquiatra con la bata blanca este hablando raro técnico y son si nos vamos a buscar cada quien buscaba su propia forma y tener espacio de autoreflexibilidad y de interreflexibilidad aquí las sensibilidades climitarias ahora el que hicimos y teníamos cuatro formas de acompañar la primera se llama donde vive la gente era ser clínica en la cotidianidad de los territorios de las personas hay una foto donde hay una hay un estudiante de psicología un psiquiatra una hija por webcam desde Madrid otro hijo dos agentes comunitarias una obstetra y esta rodilla es de la persona llamada paciente o sea poder conversar en la cotidianidad era muy importante la construcción de las agentes comunitarias las agentes comunitarias para nosotros eran estratégicas porque traían los saberes locales y los ponían a valor nosotros hicimos muchos esfuerzos para que en el trabajo de salud mental estas voces tengan valor había unas voces críticas que querían descalificar las agentes comunitarias porque no tenían formación profesional pero nosotros decíamos justamente porque no tienen y tienen otra formación es que nos complementan otra cosa importante cuando hacíamos clínica era trabajar la parte afirmativa de la vida de la gente qué sueños tenían para su vida quién era su persona de confianza qué sentidos tenían su vida qué grupalidad participaban y cómo se relacionaban con sus propios intereses o sea darle lugar a la afirmatividad el otro punto importante el otro compañero le decíamos emergentes comunitarios y tenía que ver con los temas que superaban a una ciudad o una familia y el otro ejemplo un tema fue el auge del crack de la boca que se generó un dispositivo que se llamó mesa de chespi muy impulsado por el compañero jesuita de oliva y trabaja mucho de la perspectiva de la reducción de riesgos y daños por un lado eso y por otro lado también todo lo que tuvo que ver con salud mental de docentes en las escuelas del territorio fue otro tema que ejemplifica esta idea de los emergentes comunitarios recuerden el primero donde vive la gente emergentes comunitarias y los dos segundos no se pueden pensar por separado necesitamos estos cuatro tipos de acompañamiento comunitario en conjunto la tercera modalidad de acompañamiento le decíamos de estripamiento y eran los espacios de cuidado salud mental de quienes trabajábamos en los equipos y aquí por ejemplo importante ¿por qué se llama estripamiento? porque la primera vez que hablamos de tener un espacio con un equipo de atención primaria donde fue conversar en presencia sobre cómo estábamos relacionando una comunidad comunitaria pero eso va a ser un estripamiento había muchísimo miedo ese tipo de práctica supongo que lo sigue habiendo pero nosotros dijimos bueno hace falta ¿no? nadie haría una cirugía sin lavarse las manos primero entonces nosotros decíamos nadie trabajaría salud comunitaria sin trabajar los vínculos internos de un equipo y la última el último acompañamiento que le hicimos la participación protagónica que era promover la reparación de la deuda que había con ciertos grupos sociales en este caso sin duda la población comunitaria en general entonces cómo reparar eso y eso era protagónico pagar esa deuda y ahí promovíamos mucho la presencia reivindicativa acá por ejemplo vemos una gente comunitaria que está frente a la fiscalía del barrio porque había acusaciones de que tenía complicidad con el microtráfico local y esto es muy importante porque o sea el tema de la participación porque una de las grandes discusiones políticas y no la principal es cómo se construye eso Freire Beto que es un freileo brasilero decía por ejemplo prefiero los barrios de los pobres a tener la arrogante pretensión de acertar sin ellos o sea esta cuestión era fundamental de que no intentemos pensar por la gente aunque sea con un sentido benefactor para comenzar a cerrar ¿cómo está esta frase de Raúl Sibeki? ¿por qué tener una incertidumbre? ¿por qué? porque la incertidumbre es una cuestión muy central en el trabajo territorial comunitario en salud y tal y a veces nos cuesta ¿no? leo la cita no hay recetas para actuar en la incertidumbre ¿no? es un arte requiere una intervención ligera liviana es un arte más cercano al jardinero que al de la estratega militar el jardinero es más moesto que el militar no cree que va a cambiar el mundo natural y se conforma con ayudar suavemente a que los brotes crezcan se limita a limpiar la maleza a echarle un poco de agua pero no demasiado y poco más sobre todo confía y deja crecer interviniendo lo menos posible alguna de un estudiante de psicología comunitaria de la UNA me dio una definición de salud que me gusta mucho que salud es armonía con la incertidumbre y cierro con esto la presentación esta imagen es una retomada por un compañero y lluera un viaje que hicimos estábamos conversando con una comunidad campesina y de repente se largó una lluvia un aguacero muy fuerte y este camino se llenó de agua paró la lluvia y estos dos niños comenzaron a jugar están jugando con bidones vacíos de agrotóxicos de veneno ¿por qué traigo esto? porque de alguna manera simboliza para mí la tensión entre que es importante entender quienes vamos a trabajar en salud comunitaria que necesitamos una lúdica para vitalizar los procesos pero también tenemos que tener claro que estamos tocando cuestiones muy delicadas y eso es una tensión que toca atravesar en el trabajo comunitario desde nuestra opción bueno muchísimas gracias Agustín yo quisiera que los chicos puedan hacer algunas preguntas yo anoté aquí algunas cosas para reflexionar después pero yo quiero darle a ellos el micrófono como para que puedan estar preguntando un poquitito y continuamos hablando adelante el que quiera participar sí profe yo quería consultar el profe Agustín dijo que iba a comentarnos por qué este proyecto había parado después del golpe que hubo entonces quería saber si es que podía comentarnos sobre eso en referencia a APS por qué por qué APS por qué se detuvo APS sería la pregunta entonces vamos respondiendo pregunta a pregunta ¿les parece? bien imagínense solo un dato ustedes saben que anualmente en el parlamento se discute el presupuesto de gasto de la nación y eso es una disputa claramente los diferentes sectores dicen dinero para esto dinero para lo otro el último año o sea 2011 en el contexto del gobierno Fernando Lugo que a finales el año 2011 el golpe fue en junio 2012 a finales se discute el presupuesto ¿saben quiénes fueron la mayor cantidad de personas que fueron a disputar a presionar al parlamento? las comunidades donde había equipos de APS había tanta movilización y tanta conciencia de derecho y la gente se decía que no iba a haber presupuesto que se iban a desmontar los equipos de salud la gente había entrado en conciencia con todas sus limitaciones también que tuvo porque era una experiencia incipiente eran tres años de articulación de la estrategia de APS pero con todo eso la gente tuvo la conciencia por el registro cotidiano que derechos de salud eran súper importantes y se estaban concretando entonces ¿qué pasa? había algunas cuestiones que hoy en día ya no tiene la estrategia de APS sigue funcionando pero miren lo que no tiene no tiene todo el área de participación no tiene el área de formación se restringió muchísimo es casi nula los programas bajan de manera desorganizada lo cual implica que las agentes comunitarias no pueden hacer las visitas regulares a las casas que estaban prepautadas porque se burocratiza están subordinadas a los programas más que a la lógica territorial entonces corren para esto corren para diabetes corren para vacunas etcétera sacan a los profesionales muchas veces para forzarle a que hagan guardia en los hospitales en vez de contratar otros médicos para no sacarle y entonces el médico no está ustedes saben que cuando la gente va al local del equipo APS y no encuentra al médico esos son algunos y obviamente no se abrieron casi más equipos imagínense en 2008 2012 se abrieron 702 equipos desde 2012 2020 no se han abierto ni 150 ¿verdad? entonces se vio que claramente la participación que se promovía era arriesgada o sea no es la salud que se quiere no se quiere a la gente empoderada no se quiere a la gente con derechos concretos que no pasen por los intereses de los partidos políticos administrativos sino como un derecho garantizado no se quiere que la gente tenga la salud como un derecho no como una mercancía para quien puede pagar y todos esos son factores amenazantes que explican por qué esta estrategia no pudieron cerrarla porque la gente se iba a levantar y le iba a causar muchísimos problemas a nivel nacional pero las desnaturalizaron fuertemente y bueno está prácticamente inmovilizada burocratizada desgastada estresada eso gracias por favor yo quería marcar un poco desde lo que es el pensamiento de nuestra materia ver que es paradigmas y uno de nuestros referentes pues es Martín Varo y él justamente hace una crítica a a qué es lo que es el rol del psicólogo ahora qué hace el psicólogo el psicólogo dice es un profesional que readapta a la vida a una persona que se siente mal a que acepte esas condiciones malas en las que vive como si fuese lo único que puede conseguir o se va a dedicar finalmente al desarrollo de las potencialidades de las personas y en ese sentido habla un poco de la necesidad del cambio y cómo operamos los cambios y esto a mí me hace mucho ruido porque vos hablabas también Agustín de cuando nosotros ejercemos la profesión cuando nos recibimos de la universidad y tenemos nuestro registro y vamos a buscar un trabajo probablemente vamos a trabajar para alguna entidad y a lo mejor para una para una institución como una institución estatal o una entidad gubernamental o quizá una ONG entonces en ese sentido mi pregunta reflexión es ¿cómo cómo trabajamos desde lo que realmente creemos como porque nosotros pensamos que un psicólogo debe ser un actor de cambio o un catalizador de cambio por lo menos ¿verdad? entonces ¿cómo ejercemos como psicólogo? porque probablemente si nosotros tenemos una función vamos a tener ya asignada unas cuantas tareas ¿verdad? y eso va a estar orientado a lo que vos decías también esto de de una no sé si llamarle cárcel pero es como que uno va encorsetado con lo que tiene que hacer cuál es la función que tiene que cumplir y esas funciones según yo veo en muchos en muchos casos tienen que ver con una digamos necesidad de readaptarle a la gente a que acepten su realidad ¿verdad? de que hay lo malo de diferencia si te tocó ser pobre bueno tienes que hacer tu mayor esfuerzo a lo mejor alguna vez vas a poder salir adelante pero un poco más allá yo me pregunto ¿cómo nosotros ejercemos como agentes de cambio? porque es difícil encontrar un nicho donde ir a trabajar en donde realmente podamos proponer esto de ser una un agente de cambio de cambio político ¿verdad? de trabajar con la gente no precisamente en cuanto a ideología sino que trabajar con la gente para el desarrollo y empoderarle a la comunidad significa que la comunidad sepa que puede hacer muchas cosas cuando está organizada y cuando cuando descubre la potencia que tiene el funcionar orgánicamente ¿verdad? al interior de su organización me refiero no al interior de las organizaciones gubernamentales entonces esto quería plantear un poco ¿cómo hacemos? porque yo creo que esto un poco es la duda de inclusive de los propios alumnos ¿dónde vamos a trabajar cuando salimos? si es que no es en el Ministerio de Salud ¿verdad? ¿qué vamos a hacer otra vez en el Ministerio de Salud? bueno yo quiero decirles que esta es una pregunta que flota siempre en comunitaria y quiero tranquilizarles en qué sentido que lo comunitario es una crisis epistemológica en la mirada hegemónica de los mundos ¿qué quiero decir con eso? pone en crisis la forma que está estructurada la mirada el lugar del profesional el lugar de dónde se construyen las cuestiones cuál es el lugar del poder y lo político cuál es el lugar de lo afectivo en la relación entre lo individual y lo colectivo o sea hay muchas cuestiones que hacen que esto que a ustedes les pasa en el título personal no sea personal tiene que ver con esa discusión paradigmática y yo creo que es genial que esto lo discutamos en la materia de José ahí está la atención yo creo primero que es por un lado de respuesta personal yo quiero testimoniar mi mirada sobre esto pero creo que cada quien vamos tramando y entramando respuestas en proceso que van cambiándose en diferentes momentos para esto primero ¿cómo problematizamos lo que no queremos? a mí me gusta mucho una idea que decía un noticiquiatra estadounidense Thomas Sars decía para la psiquiatría la normalidad es una plantación de repollos quietos iguales callados eso no queremos no queremos esa repollización de la gente y cómo lo hacemos esa es la primera cuestión lo otro es todo el tiempo tener esta pregunta estoy construyendo una práctica desde la emancipación o desde el disciplinamiento que no es simple porque no es binario hay matices se mezcla a veces es más confuso menos confuso pero sostenerse en preguntas es importante yo no tenía bueno viví fuera de país entonces se me se me fue esta formulita pero mi formulita antes de lo del golpe yo fui a vivir a Uruguay pero antes del golpe tenía una triada que era para vivir en Asunción no sé si todo hoy en Asunción hablo de Asunción metropolitana no Asunción decía hay una triada que es estar vinculada a la universidad pública hacer parte de grupalidades reflexivas o sea estar en colectivos y hacer procesos en los territorios populares estar insertos en territorios en procesos esas tres cuestiones sitúa la cabeza la universidad pública porque bueno construye derecho a la educación con toda la limitación a veces sabemos que la universidad pública no es tan pública pero bueno hacer esa disputa estar en los territorios te centra porque te da cotidianeidad te ubica te desaliena de tus propias ideas y los colectivos como espacios grupales donde uno puede ser interpelado con esas tres cuestiones me parece que es importante y lo otro algunas decíamos estamos en el capitalismo pero no somos del capitalismo y eso tiene que ver con esa tensión entre la pretensión de pureza yo no quiero tal cosa pero no quiero tal cosa entonces me acuerdo que alguna vez ustedes a lo mejor se acuerdan de Jorge Lara Castro que fue el último canciller del gobierno Lugo Jorge alguna vez me hacía un cuestionamiento en alguna de esas conversaciones de estudiante universitario de terrazas que teníamos en los 90 él decía yo decía no pero yo no estoy de acuerdo con esto lo político decía ah no estaba de acuerdo vos sos puro vos no te querés panchar por eso no querés meterte en esas cosas claro se aplica tu cabeza entonces yo decía no el aprendizaje era así atravesamos las contradicciones atravesamos las contradicciones yo me quedaría por ahí yo creo que casi no sé que es una materia tu pregunta solamente esa pregunta yo espero que sobre todo que hago votos se dice formalmente hago votos hago votos para que los y las estudiantes de comunitaria sean sostenidos para poder llevar este proceso porque a veces antes nosotros teníamos una articulación no sé si sigue ahora entre abordaje este no recuerdo los nombres ya de todas las materias pero era lo importante era sostener el proceso de transformación de la sensibilidad del estudiantado no dejarle solo en ese proceso cuando va mutando su mirada con eso yo creo que va bien y le digo otra cosa pueden decir que soy medio este un poco encegadamente optimista pero si bien es cierto a priori no los trabajos mejor pagos tienen que ver con lógicas de lucro y que ustedes sean funcionales en las lógicas de acumulación no sé por una transnacional que les contrata como psicólogos laborales para administrar los trabajadores de las de las maquilas X pero creo que necesariamente la humanidad es comunitaria o no va a ser más y eso lo demuestra por ejemplo la construcción de las ollas populares en Paraguay en este contexto las ollas populares iniciativas sostenidas fundamentalmente por mujeres y los sectores populares sostuvo casi a un cuarto de la población nacional del hambre no Mario Aldo no los programas del gobierno fueron las ollas y las ollas son delicadamente comunitarias o sea no crean que están por fuera del tiempo al contrario necesitamos estos tiempos de última emigramos toda Chile y a Bolivia entonces construimos así como están las cosas pero no hacen falta la sabiduría que ustedes están aprendiendo yo creo que más que decir más que decir donde lo que voy a trabajar me voy a morir de hambre toda la catástrofe es darse cuenta que ustedes tienen una sabiduría muy pertinente para la época y construir un poco esa complejización no le digo que se pongan proféticos y evangelizadores y digan nosotros somos el mero mero pero poner en valor poner en valor exacto gracias sabes te quiero comentar que nosotros estamos desde el año pasado construyendo un espacio entre asignaturas y este año ampliamos más inclusive los profes que están acompañando esa experiencia y es un poco para apuntalar justamente este proceso de los alumnos en su experiencia en la comunidad entonces tenemos unos espacios permanentes de diálogo entre todas las asignaturas que resolvieron apoyar este espacio ahora tenemos investigación del cuarto y quinto tenemos por ejemplo abordaje del cuarto y quinto está bueno estoy con paradigmas y estamos generando un espacio en donde estamos tratando de traer todo lo que estamos viviendo en la comunidad y hacer unas reflexiones entre lo teórico y lo práctico con los profes de las diferentes miradas de las asignaturas también entonces eso es un espacio que desde el año pasado estamos implementando apoyado por la coordinación de práctica y creo que va un poco de las manos con lo que vos estás diciendo que es sostener un poco este proceso de aclimatamiento también del alumno que va conociendo la realidad va pisando el terreno va adquiriendo algunas herramientas prácticas para su análisis y también en ese proceso el estar reunidos con la comunidad o sea hay muchos momentos en donde uno tiene que estar reunido con la comunidad hablar con ellos practicar algo tan básico que es la escucha porque muchas veces eso vemos que generalmente nosotros mismos vamos con esa idea de que tenemos que estar opinando o dando consejos y es de construir un poco eso también desde la mirada y lo que quería lo que quería también comparar un poquitito con esto que vos decías Agustín que trabajaban en Clinitaria el proyecto vital y cuando a mí me tocó ir a mirar un poco la experiencia brasilera donde ellos trabajan mucho desde la transdisciplinariedad justamente el equipo de de esa unidad de salud psicosocial ¿verdad? que muchas veces estaba marcado o coordinado de repente por un veterinario lo que tenía que tener era una maestría en salud pública y no importaba si era médico psicólogo pero él hacía un poco de coordinador del equipo y este equipo con una mirada multidisciplinaria o transdisciplinaria en realidad para ellos se sentaban no solamente a hacer un diagnóstico sino también a generar un documento que le llamaban proyecto terapéutico en donde en conjunto todos con el paciente y con los parientes del paciente también veían qué es lo que se podía hacer qué tipo de abordaje si iba a haber actividades físicas si se iba a trabajar el tema de arte o cuál era el esquema de antipsicóticos si es que se necesitaba eso cada cuánto iba a tener su interconsulta con los niveles más especializados de salud mental ¿verdad? Entonces veo un poco de una correlación ¿verdad? Esto decías vos del proyecto vital y aprender un poco a trabajar en más allá de las barreras de nuestros saberes ¿verdad? Porque si no el psicólogo como que se enfrasca en su diagnóstico y en el abordaje desde el modelo que estudió nomás también el psiquiatra también el terapeuta ocupacional desde lo que estaba hacer ¿verdad? y no tenemos esa práctica de sentarnos a transformar lo que aprendimos a hacer en la universidad para enriquecer realmente el abordaje y que ese abordaje esté centrado no en lo que yo sé hacer sino en el paciente en la comunidad en el local ¿verdad? en la posibilidad local y yo creo que esto es algo que podemos trabajar con los equipos de atención primaria ¿por qué? porque con ellos podemos trabajar desde lo local ¿cuáles son las potencias de lo local? yo creo que ese es un ambiente en donde el psicólogo comunitario sí puede trabajar salud mental no precisamente enfermedad mental no precisamente prevención sino promoción de salud mental ¿cómo construir espacios seguros que potencien los digamos los factores sociales que actúan de protectores de la salud o sea por decirte el juego el piquiboli el encuentro entre vecinos hay muchos vecinos que se reúnen por ejemplo a comer juntos un domingo comen juntos en la calle por ejemplo ahora cierran la calle y comen juntos ahí o sea generar esos espacios que son realmente de protección de promoción de salud mental entonces yo también quería tomando un poco lo que vos decías recordar un poco esto me parece un modelo muy válido muy difícil porque no nos enseñan pero creo que es válido y es una alternativa que tenemos que ir pensando en saber cómo trabajar con otras personas de saberes distintos y de saberes iguales también pero con visiones distintas porque yo puedo tener una visión y otro colega psicólogo comunitario también puede tener una visión completamente distinta yo creo que en este espacio en donde estamos trabajando con otros profes en donde cada profe baja al momento de reflexionar una mirada completamente distinta nos damos cuenta que no es o como el profesor Fabio dice o como la profesora Majo dice o como la profe Mechi dice o como Melquiades dice sino que cada uno aporta una visión desde un área que es complementaria una a la otra entonces no necesitamos estar enfrentando paradigmas quien tiene la precisa o quien tiene la razón sino que juntos estamos montando un espacio de análisis y de crecimiento Sí yo pensé algunas cosas mientras hablaba uno es bueno el modelo brasileño de salud mental está fuertemente matriciado por el modelo triestino de Trieste Italia yo tenía una triada que era vivienda que la vivienda era en el proyecto personal vivienda era un lugar donde sos bienvenido cada día socialización que era una trama de vínculos donde se ha sostenido y trabajo y estudio dignificante entonces en estas tres cuestiones vos te das cuenta que el proyecto individual que ellos tenían era la vida de cualquier persona o sea es más o menos lo que cualquier persona necesitaríamos y eso es muy interesante por otro lado esta cuestión de lo que decías al principio Guatemala México hay por lo menos dos experiencias una histórica y una contemporánea que yo creo que seguro que ustedes estudian del trabajo territorial que son centrales que son uno son las ligas agrarias cristianas que en su proceso en los 70 fueron fundamentales para mostrar un trabajo territorial que yo creo que tiene muchísima vigencia para la contemporánea nosotros solíamos invitar a Cristina Olazar que si no la conoces sería buenísimo una de las referencias históricas de una de las ligas de San Isidro de Jejui icónica ahora que ustedes podemos hacer contacto con Telefónico ella está en Villeta no puedo pasar el contacto y la otra es la de Kamsat que en realidad Kamsat centro de ayuda de salud para todo el bañado Tacumbú es una experiencia referencial yo lo pienso así y de hecho en la estrategia de APS como se se conceptuó se generó a partir de la experiencia de territorialización que tenía Kamsat eso es lo que se tomó para después hablar de territorio agente no subpromotoras así que está zonificado el bañado Tacumbú desde Kamsat el área de salud de Kamsat es un poco lo que modeló después la experiencia de territorialización entonces creo que hay como muchas cosas interesantes yo iba a decir una cosa que se denominaba vos decías no nos preparan para este modelo yo diría incluso que nos preparan contra este modelo o sea esto es descalificado juzgado etcétera etcétera entonces es todo un desafío y yo valoro muchísimo el trabajo docente que hacen ustedes para poder como desarmar no solamente la invisibilización de esto sino la la discriminación y la descalificación de esta perspectiva que nosotros traemos es un desafío bueno ¿alguien más quiere hacer uso del micrófono? yo creo que es pertinente Agustín que contactar con estas personas para conocer un poco su historia más o menos estuvimos conversando sobre lo que son las ligas agrarias pero todavía estaría muy lindo hacer un conversatorio más profundo para entender las dimensiones que se trabajó ahí porque hay hay mucho mucha experiencia mucha riqueza realmente y es genuinamente paraguayo también y bueno lo que contabas de CAMSAT también sería muy bueno también tener un referente yo después voy a estar pidiendo el contacto de estas personas para poder invitarles también y bueno en relación a lo que vos decías del modelo de Triestino que realmente es un desafío muy grande porque implica trabajar la aceptación de que no tenemos realmente la solución cada uno realmente la solución viene cuando se construye entre todos y eso es lo que nos cuesta muchísimo yo creo que siempre estamos en esta disquisición de clínica versus comunitaria o psicología versus psiquiatría o asistencial versus modelo asistencial versus modelo preventivo entonces todo el tiempo estamos como con esas dicotomías y tratando de ubicarnos nosotros en dónde vamos o desde dónde vamos a ejercer y creo que tenemos que trascender ese modelo aprender a entender la complejidad de la realidad que demanda que montemos una mecanismos mucho más amplios que incluya más gente y sobre todo que rescate el conocimiento que la comunidad ya tiene acá por ejemplo yo valoro no sé qué tanto ha de ser digamos el impacto a nivel de las comunidades pero la dirección de salud mental está haciendo un trabajo justamente con con la asistencia del no sé si al ministerio de salud de Brasil en las unidades de salud mental aquí del Bañado Norte donde se está tratando de implementar el modelo este de un modelo basado en la no estoy recordando bien el modelo pero es basado en la experiencia de la comunidad entonces lo que se hace es justamente el psicólogo lo único que hace es servir de organizador nomás es el que organiza el ambiente el que ayuda a que todos puedan participar y se elige democráticamente desde el tema que se va a hablar en la reunión comunitaria y el psicólogo no da ningún ninguna ninguna receta no da ninguna dirección el psicólogo lo único que hace es ayudar a que haya una escucha activa entre todos y se va rescatando de las propias personas que participan en esa reunión la manera como esa comunidad ya tuvo luego de lidiar con esa problemática hablamos de una problemática de violencia si la violencia existió siempre cómo hizo esa comunidad históricamente para enfrentar una situación así cuáles son los recursos que se movilizaron qué más se podría hacer esas son las tópicas que se hablan por ejemplo en una reunión con este tipo de abordaje que lo que hace es centrarse en la comunidad y en las experiencias de la comunidad y no en la experiencia o en el consejo que pueda derivar del profesional técnico psicólogo o psiquiatra o médico sino lo que hace es justamente tratar de generar un espacio en donde todos los miembros de la comunidad puedan hablar y aprender entonces uno aprende de la experiencia del otro parte de la base que nosotros tenemos luego formas de hacernos cargos de de la depresión de la tristeza de los cuadros psicóticos cada una de cada una de la comunidad generó mal o bien y eso es discutible después podemos ver qué tan o no pero sí existieron herramientas digamos anteriores y es rescatar un poco eso y eso me parece también sumamente válido y sobre todo de constructivo porque como que te rompe la cabeza te rompe la cabeza el no ir a dar consejos por ejemplo porque porque desde que estamos en primer año creemos que nosotros tenemos que dar consejos cuando alguien sabe que nosotros estábamos estudiando psicología ya nos pensamos vos que estudias psicología vos que pensás de tal cosa o a los médicos le pasa lo mismo o le decir que esos médicos ya te empiezan a contar de sus síntomas ya te cuenta es como si ya se asume que nosotros tenemos que tener alguna respuesta para las personas y y eso y eso es algo que yo creo que nos cuesta muchísimo trabajar no digo deshacernos de eso sino trabajar una cuestión así porque también tenemos que aprender a convivir con la frustración pero también darle la importancia al otro vos hablabas de la otredad ¿verdad? del otro porque en el otro también hay un potencial que tenemos que aprender a explotar en el sentido de saber escuchar saber aprender saber mirar y respetar esa manera diferente de hacer del otro eso yo creo que es lo que marca un poco nuestro desafío como psicólogo ¿verdad? porque tenemos aparte de la crisis existencial de la que vos hablaste ¿verdad? que tiene que ver con lo laboral también un poco como como vamos a trabajar con las personas ¿qué tipo de modelo vamos a trabajar con ellos? y aquí yo creo que es fundamental esto que vos hablabas de la participación y decías ¿por qué es participación protagónica? yo no sé si querés explicar un poco ¿por qué? ¿por qué le llamas participación protagónica? porque la participación Montero dice que tiene muchos niveles ¿verdad? pero ¿cuál es la característica de la participación protagónica en el sentido del trabajo que vos nos estuviste comentando? terapia comunitaria integrativa era esta cuestión del modelo ¿no? o sea que yo cuando estudiaba psiquiatría tenía un amigo de Ceará del noreste brasileño que nos hablaba muchísimo de eso y yo ya venía desde los 80 con este modelo interesante hasta ahora he escuchado que en la dirección se trabaja pero no hubo ningún contacto directo me encantaría ver cómo se está llevando eso la idea de participación protagónica es un concepto que lo trajo Félix Ruiz que es un paraguayo que vivía ahora volvió a San Pablo a Brasil un sociólogo y que ellos trabajaron fuertemente en orzamento o presupuesto participativo en San Pablo y la idea de lo protagónico era pagar deudas era la sociedad toda a qué grupos sociales les debe si yo le preguntara a ustedes cuáles creen que son los grupos sociales más históricamente postergados quizá me dirían los pueblos originarios quizá me dirían la infancia quizá me dirían las mujeres quizá me dirían la sexodiversidad o sea uno va encontrando y entonces cuáles son las reparaciones pendientes y esto hacía que la participación tenga un carácter equitativo fundamental es cómo se prioriza lo participativo y ese es un poco el espíritu de lo protagónico ok bueno no sé si no hay consultas yo quisiera darte las gracias por tu tiempo siempre tenés la mejor predisposición para para compartir un poco las experiencias y ojalá que puedan darse otros espacios donde podamos seguir pensando juntos seguir utopiando juntos y construyendo espacios alternativos constructivos que creo que es lo que necesita la sociedad ahora la sociedad necesita espacios de construcción y de compromiso y para eso tenemos que tratar de integrarle a todas las personas no estar viendo quién tiene la razón qué partido político qué religión o qué postura filosófica o política y esto es algo creo que muy central y muy difícil porque es algo que tenemos que aprender así como las otras capacidades también tenemos que irlas trabajando y aprendiendo de a poco es un desafío muy muy grande y creo que un poco ahí está el espíritu también de psicología comunitaria ¿verdad? de que podamos tener esa acción reflexión siempre y siempre estar pensando y no solamente hacer por hacer por cumplir sino que también tener este compromiso el compromiso por los que necesitan más porque creo que nuestra acción tiene que ser siempre comprometida también más allá del jefe que tengamos o de la empresa para la que trabajemos el abordaje tiene que tener esa humanidad y tiene que compadecerse de las diferencias y de las dificultades que pasan ciertas personas o cierto grupo de personas y visibilizar siempre eso no normalizar no es normal que haya gente que no tenga para comer y otra gente que esté viajando cada fin de semana en avión en el mismo país entonces ahí vi que compartiste también un link que voy a poner yo en el en el link de este video y bueno le agradezco también a los alumnos que están a pesar que creo que que tenían clase con el con el otro profesor se quedaron la mayoría así que me imagino que les gustó así que les agradezco muchísimo su acompañamiento también y esto va a quedar para va a ser de dominio público este conversatorio y va a quedar ya como un material libre gratuito para para la universidad y para cualquier persona que necesita saber un poco qué camino estamos andando por por la construcción de una de una psicología o psiquiatría psicología no sé cómo decirlo un mundo sí más humano y más integrado muchísimas gracias para todos y nos estaremos viendo oportunamente gracias José gracias gente muchas gracias profe hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau